Música 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 ¿Podrías bajar el volumen de la puta música? Estoy tratando de ser un pop hispano ¿Que baje el volumen? I'mma try it out Ok 15 años tenía tu hermana cuando las nalgas me dio a los 16 cumplidos la verga Oh no oh no Música Cuando no duermo lo suficiente Oye Tranquilo viejo Detective Cromwell Buenos días ¿Sabes a quien le pertenece este almacen? Si señor A tu vieja Son los secuaces de Gordon Trollado Puto Música ¿Que opina detective? Este tipo es un puto, eso es seguro Mala idea Música 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 Salgan del auto y pongan las bolas donde pueda verlas Saz Música LoL Música ¿Qué haces aquí con chetumak? Bueno No puede un ciudadano proteger su propiadano ahora Tu ano es propiedad mía ¿Pero esto? ¡Au! ¿Qué? ¿Pero que mierda? ¿Que está pasando allá fuera? ¡Ostras, Julián! ¡Cumbia! ¡The fuck! Y deja de ser imprudente aquí, Dermi. Imprudente tú, vieja... ¡Oye! Regresa aquí. ¡Págame! ¡Chin Tao! ¡Ven aquí! ¡Guro! ¡Él dice que tu comida apesta a comida! ¡Eh! ¡Conviértelo en comida! ¡YOLO! Oye, amigo, tengo un dolor radiculo terrible. Lo sé, amigo. Es por la vacuna de anoche, ¿verdad? ¡Oh! ¡Mi número de servicio médico es el 3! ¡3! ¡3! Creo que después de esto viene mi mejor golpe. Es tiempo de un buen desayuno. Hola, ¿qué te sirvo? Me escuché bien frío. Siento que el copito tiene el maño. Y puede pagar esa porquería ahora. Oigan, deberíamos estar trabajando en lugar de estar trabajando... Oye, dame otra cerveza. Top 10 de acrobacias. ¡Me voy a sacar su crema! You've been hit by... You've been hit by... A smooth... ¡Lobo! ¡No, no! Esto no es una buena idea. Hay que mamarlo ahora. Así que... ¿Tú eres el famoso Killer Bean? Sí. Él era un niño dulce. Él siempre amó hacer música. Amaba. ¿Hemos jugado lo suficiente por hoy? One. ¡Falto! ¡Otro movimiento y te disparo! ¡Disparan ya! Tesla olvidó pagar su recibo de la luz. ¡Vamos a ir para reclártelo! ¡Seguro a su mano! ¡Ah! 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 Hasta la próxima!